Hoy te canto a ti, reina de mi inspiración Me cambiaste la vida y no se me olvida Bajo las estrellas, tú y yo a solas Con el ritmo de las olas Hoy te bailo a ti, bachata con inspiración Sensual como ninguna, tan solo hay una Fuiste, es el veneno, eres la cura Quien devuelve la cordura Volveré a sentir la soledad en mi Si no muestras el camino por donde voy a seguir Hablemos en suelo de amor Que no exista espacio entre tu cuerpo Y yo se mezcla el sudor Vamos descubriéndonos Hoy te escribo a ti, desde el fondo de mi corazón Recorre todo el mundo Y en un segundo lleva por bandera Andalucía Hay Dios que lo diría Volveré a sentir la soledad en mi Si no muestras el camino por donde voy a seguir Hablemos en suelo de amor Hablemos en suelo de amor Que no exista espacio entre tu cuerpo Hablemos en suelo de amor No importa lo que te diga la gente Hay mentes Hay mentes que no entienden tu hermosura Dicen que no existen en suelo de amor Dicen que yo no puedo quererte Porque no tengo la sangre Ni el sabor de tu amargura Perdona, perdona si mi amor no está a la altura Si no te traté como he pedido No fue mi intención A veces la inspiración Te hace morder el fruto prohibido Let's go De Andalucía Para el mundo Porque hay unir Bachata sensual The change Hablemos sensual Y no de amor Que no exista espacio entre tu cuerpo y yo Sé nuestro sudor Vamos descubriéndolo Hablemos en suelo Y no de amor Que no exista espacio entre tu cuerpo y yo Sé nuestro sudor Vamos descubriéndolo ¡Bien! ¡Ale, el agua!